... Viernes 13 de abril, saludos señoras, señores, bienvenidos... ...como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios... ...que se editan en Córdoba, Día de Córdoba, el Día, ABC... ...también por la prensa digital. Hoy nos acompaña Paula Abadanel y, Paola, bienvenida, como cada viernes. Tenemos bastantes temas en las portadas, aunque es verdad... ...que muchos de ellos son temas que venimos arrastrando... ...que son continuación de o que son algún tipo de añadido. Me explico. Por ejemplo, el diario Córdoba trae en su portada... ...a cuatro columnas que el urbanismo facilitará los trámites... ...para adoptar de servicio las parcelas. Dice que se distinguirá entre las que requieran redes... ...y las que solo precisen acometida individual. Los trabajos se abordarán sin informes sectoriales... ...y como proyectos de obras. Es un asunto que, como saben, ya viene arrastrado. Hace algunos meses conocimos que había una intención... ...por parte del Parlamento Andaluz de modificar la ley del urbanismo. Hace unos días conocimos que se había ya practicado esta modificación... ...y ahora sabemos que el Ayuntamiento va a facilitar esa adaptación a la normativa. Recordemos, Paula, que solamente son las parcelaciones que sean regularizables... ...no cualquier parcelación, que eso limita casi a la mitad de las que existen en Córdoba... ...y que además el coste corra cargo del propietario, del parcelista. Hombre, yo creo que el tema de las parcelaciones era un asunto que todos teníamos claro... ...que más tarde o más temprano había que abordar y que había que buscarle... ...una solución pactada o negociada, una solución intermedia... ...que, bueno, en un momento dado pudiera satisfacer a todas las partes. Es cierto que el problema existía y es cierto que había que solucionarlo. A mí me preocupan dos cosas, sin conocer en profundidad la modificación, ya lo digo. Primero, si desde la Gerencia de Urbanismo tienen la capacidad para gestionar ahora... ...todas estas solicitudes y para gestionar esta situación sin que afecte todavía más... ...a la lentitud y a los problemas que están existiendo en la Gerencia... ...con la terminación de otro tipo de licencias. O sea, en la ciudad no se puede permitir el lujo de paralizarse... ...porque ahora haya que gestionar estas solicitudes, porque no estamos hablando de diez solicitudes. Estamos hablando de un número importante de gente que va a acudir, con dudas, que hay que atender. Yo no sé si la Gerencia de Urbanismo está preparada para atender a todos estos demandantes. Y luego, por otro lado, creo que ahora están todavía más cerca de una solución... ...y quizás las que no eran regularizables. Porque estamos ya en una línea delgada, ¿no?, donde se ha abierto la puerta a regularizar situaciones... ...que generan cierto malestar entre los que han pagado un precio por una parcela urbana... ...entre los que han asumido todos unos costes de IBI y una serie de cuestiones. Y que ahora, quizás gente que no es una primera vivienda, sino que es una segunda vivienda, que eso también lo sabemos... ...y que, bueno, han accedido a ella a un precio que es impensable si se hace por los cauces legales... ...que van a tener una vivienda legalizada, que van a poder vender y que le van a sacar una rentabilidad a la inversión desproporcionada. Entonces, yo creo que esos dos asuntos, bueno, que al final están ahí, que siempre han estado ahí, ¿por qué no? Hay que ver un poco cómo afectan y, sobre todo, qué consecuencias puede tener a medio plazo, ¿no?, de que haya recursos... ...o de que... ...estos llamadas también, sí. ...y de que ahora, lógicamente, el resto de las parcelaciones van a ver que se puede y que quizás con un poquito de presión se acaban consiguiendo cosas, ¿no? Porque, en el caso, dentro de la casuística, sabemos que las parcelaciones, como tú dices, hay algunas que hoy por hoy no son en absoluto regularizables. Que yo creo que va hacia peor, quiero decir, en el sentido de poder regularizarla. Por ejemplo, las que están cerca del río, la Confederación ha ampliado su área de zonas inundables... ...con lo cual, no solamente están afectadas las que ya estaban, sino incluso más, porque los ciclos de inundación han cambiado... ...con esto del cambio climático, con lo que sea, con lo cual, parece que esas están descartadas. La del entorno de Medina Zahara, tampoco hay una previsión a corto plazo ni a medio plazo de que ello vaya a cambiar. Es decir, que las que están en zona de Medina Zahara, tampoco se van a regular. Y solamente queda quizás la de la sierra, que ahí sí que la normativa, hoy por hoy, un tema de seguridad, porque algunas no tienen plan de evacuación... ...otras tienen por en riesgo el patrimonio natural. Pero yo creo que tampoco, en ese sentido, debe cambiar mucho. Claro, es lo que tú dices, que al final aquí ya el problema no es tanto que una persona libremente haya decidido incumplir la ley... ...construir a sabiendas de que no se podía y, bueno, estar viviendo en un lugar en el que no era legal... ...como el haber tenido la mala fortuna de haber elegido un sitio que, además, peor. Es verdad que no es mala fortuna, porque son los sitios, en teoría, más bonitos. Los atractivos, claro. Claro, pero es cierto que yo creo que el problema es el haberse saltado la ley a sabiendas y que luego eso pueda beneficiar incluso al que ha cometido el delito. Porque si todo el mundo actuase así, pues sería imposible regular, sería imposible un urbanismo ordenado. Y yo creo que es cierto que el que ha elegido un sitio inundable es que por seguridad, ya no estamos hablando de haber cometido un delito, sino por seguridad. O el que está dañando un patrimonio histórico o un patrimonio natural, pero es otra cuestión. Aquí es cierto que ha habido gente que se ha saltado la ley a sabiendas de que lo estaba haciendo, que ha construido, que ha estado disfrutando de una casa un tiempo... ...y que ahora, encima, va a tener los mismos derechos que el que no construyó en su momento ahí porque era ilegal. Entonces, a mí, personalmente, estas cosas me rechinan un poco. Entiendo que cuando ya el problema lo tienes, había que haber actuado de forma preventiva. Había que haber impedido que la primera se instalara, que la segunda se instalara. O sea, cuando ya tienes 10.000, evidentemente tienes un problema que tienes que solucionar. Pero, insisto, a mí estas cosas me rechinan porque yo creo que el que cumple la ley no puede nunca tener un perjuicio con respecto al que la incumple. Pero, por ejemplo, Paula, el asunto de que se compró barato y que ahora se legalice, la legalización pasa por pagar casi casi la diferencia entre lo que costaba y lo que costaría. Es decir, ¿por qué una parcela es más barata en su día? Porque no se urbanizó. Ahora hay que urbanizar, hay que meter el colector que vaya de tu casa hasta el colector general. Y si no lo hay, hay que construirlo a cuenta también del parcelista. El agua limpia, igual, el agua de Max, agua potable, también hay que llevar conducción allí. Y lo va a pagar el parcelista. La torre de la electricidad tiene que pagar al parcelista. Con lo cual, si algo costó 100, cuando debe costar 200, claro, va a haber que pagarle a otros 100 casi. A lo mejor no todos. Hombre, yo creo que en ningún caso José Luis será igual, porque cuando tú compras una parcela que está urbana, hay unos márgenes que van metiendo todos los que van interviniendo en esa parcela. Y luego todo el tiempo que llevan disfrutándolo sin pagar, porque realmente ahora hay que urbanizar y van a hacer cosas incluso que no necesitan. Porque cuando estamos hablando de segundas viviendas, con pocos servicios, te apañas, porque lo que buscas es naturaleza, tranquilidad y un entorno precisamente no excesivamente urbanizado. Pero bueno, está claro que van a tener que pagar, es que si no ya sería el requete colmo. Vamos a ir adelante. El diario El Día también toca un tema que también viene de antiguo, de muy antiguo, y es el asunto caballeriza. Ya adelantamos, creo que ayer, la prórroga, la adenda al convenio para la cesión al ayuntamiento. Dice el diario El Día, a cinco columnas, caballeriza será de titularidad municipal dentro de seis meses. El consistorio mantiene la gestión hasta que se alcance un acuerdo de permuta. Acuerdo de Cuestre pide que se negocie en serio para obtener una solución definitiva. También el diario Córdoba lo da en su sumario. En la cesión de caballerizas reales llega a su cuarta prórroga y yo no he leído en el resto de prensa, en la digital y en la de papel. Bueno, es un asunto que es una patada adelante. Estamos de nuevo que en lugar de afrontar el problema, otros seis meses más, aunque parece que esta puede ser la definitiva. Por de pronto, he leído por ahí, no sé dónde, no sé si lo traéis vosotros, que se ha tasado, no, el diario a veces lo trae, en seis millones el precio de caballeriza, ayer dijo milamente que era mucho, que vamos a negociar, un poco de mercadeo, a ver cuánto tasamos esto. Y además, un paquete que incluye caballeriza, incluye la zona, incluye la farmacia militar, incluso las casas del coronel de Cortés de Lepanto, que también van a entrar, parece, en esta operación. Hombre, yo ya a esta altura soy bastante escéptica. Yo tengo mi duda de que en seis meses tengamos una solución. Porque es que esto es como el día de la marmota, ¿no? Es que estamos siempre igual. Y al final, el problema ya no es si se excede, si no se excede, de quién es o en cuánto se tasa. Porque, honestamente, en el ayuntamiento, iba a decir, se tira. Bueno, se gasta el dinero a veces en cosas que todos los ciudadanos no compartimos o que creemos que no es importante. Y los millones de euros, se habla de ellos con una falta de respeto, que yo creo que tasar en seis millones todo lo que acabamos de decir, a mí, personalmente, me parece que no es para escandalizarse. Oye, que se puede rebajar algo, pero eso no puede ser ahora un problema ni un escollo. Y lo peor de todo esto es que, mientras estamos en esta situación, no se está sacando la rentabilidad que se debería a un edificio como caballeriza en el entorno en el que está. Y gracias a Dios que está Córdoba Cuestre. Mal que bien, en una situación siempre un poco irregular, pero está. Porque esta ciudad, no olvidemos que ha estado dos años y medio sin el espectáculo del Alcázar, no olvidemos que nos quejamos de que aquí la gente no duerme y de que aparcan en el Hotel Esperia, entran en la catedral y se vuelven a marchar, pero no completamos nunca la oferta turística lo suficiente. Y, realmente, el espectáculo ecuestre es de calidad. O sea, allí donde va, por supuesto fuera de Córdoba, porque en esta ciudad lo de ser profeta en su tierra es complicado, es una pasada la cantidad de gente que lo apoya, la cantidad de gente que alaba el arte y el espectáculo. Pero, sin embargo, yo creo que no termina de cuajar por la precaria situación a la que está, parece, eternamente condenada. La precaria hablamos siempre legalmente. Legalmente, claro, pero es que eso te condiciona, José Luis, porque al final, si hay que hacer una inversión, si hay que hacer una apuesta a futuro, tú no puedes plantear nada a medio plazo porque no sabes qué va a pasar dentro de un año. En cualquier caso, recordemos, Paula, que la cesión de caballerizas de defensa al incremento no garantiza la gestión de Córdoba y Cuestre, porque es que, además, luego habrá que sacar un concurso y ni siquiera se ponen de acuerdo en que... Porque, claro, un concurso puro y duro pone en riesgo la gestión por parte de Córdoba y Cuestre, que llegue una empresa, que diga, suelto aquí un canon, suelto 10.000 euros, 50, 100, lo que suelte, me lo quedo y lo exploto, o pongo un bar, o pongo... O sea, que hasta qué punto esta cesión no va a resolver las dudas sobre la caballerizas. Pero para eso están los pliegos, José Luis. O sea, al final, no recuerdo con quién hablaba yo el otro día en un almuerzo de empresarios, por ejemplo, el ejemplo del Palacio de Congresos, ¿no?, de Torrijos. Cuando tú sacas un pliego para adjudicar la gestión del Palacio de Congresos, tú no puedes permitir que se estén dando bodas, bautizos y comuniones, porque eso es una competencia desleal con el resto de las empresas que se están dedicando a eso. Entonces, los pliegos están para regular los usos que se le dan a los edificios. Yo creo que, en cualquier caso, el que la situación de caballerizas se resuelva y que se pueda sacar un pliego a 25, a 30, a 40 años, una cesión, las condiciones en las que deciden los técnicos municipales, va a permitir que la empresa adjudicataria, sea cual sea, también te digo una cosa, honestamente, si hay empresas mejores que Córdoba Ecuestre para instalarse ahí, a mí me dolería porque creo que es algo nuestro, pero, bueno, tendrán que ponerse las pilas y hacer la mejor oferta, pero siempre a medio o largo plazo para que tú puedas rentabilizar el canon que estás sacando y para que, al final, la ciudad obtenga una rentabilidad y un beneficio de un edificio que, al fin y al cabo, es de cada uno de los cordobeses. Recuerda que saltaron ya las alarmas cuando el otro proceso que se intentó adjudicar apareció un par de ofertas, algunas de ellas de fuera, algunas con empresas cordobesas, otras no, y, claro, pues, cuando se leyeron por encima, porque no llegó a hacerse público, vimos que había ofertas muy, muy serias a la hora de explotar el caballeriza. Pero que eso no es ni bueno ni malo, yo quiero decir, el que la gente se interese por un pliego solamente demuestra que el pliego es interesante, como su propio nombre dice. Entonces, si se saca un pliego donde se amarren bien los usos, un pliego bien hecho, claro, si hacemos pliegos como los de la Alcaza, que hay que revisar, porque se equivocan hasta sumando el IVA, evidentemente no vamos a avanzar. Pero que se pueda hacer un pliego en condiciones, que se pueda a una empresa ofertar ese espacio, que es un privilegio, o sea, es que es una pasada. La ubicación, las características, la belleza de ese edificio, vamos, yo creo que es un caramelito. Está hecho ya. Claro, si viene uno de fuera, pues mira, mala suerte, pero hay que buscar el bien general más que el bien particular. La portada de ABC vuelve a Cosmos, dice que todo esto casi es un déjà vu. Dice, la Junta avala la ubicación y los usos de Cosmos, un informe de medioambiente enmienda a la plana urbanismo y asemeja la situación de la cementera con la del polo del cobre. Bueno, aquí estamos un poco dándole vueltas para adelante y para atrás, como la Yenca, porque no está claro quién tiene competencia. O sea, la Junta tiene unas competencias, la Junta tiene otras competencias, está claro que uno de los socios del gobierno no quiera Cosmos ahí y que los dos socios del gobierno, que coinciden con los políticos, con la Consejería de Medio Ambiente, pues no les molesta tanto. Y a lo mejor es una guerra más política, verdad, que institucional o incluso una guerra medioambiental que a veces se ha puesto solo a mesa. Claro, pero yo lo que veo sobre todo aquí son unas prácticas o un intento, afortunadamente, porque bueno, estamos en una democracia más que le pese a algunos partidos políticos, un intento permanente de Izquierda Unida y de Pedro García por hacer en esta ciudad de su capa un sallo. O sea, él se levanta un día y dice, los vecinos se quejan, no me gusta Cosmos, Cosmos fuera, ¿no? Perdona, gracias a Dios, aquí a la gente la defiende la ley y uno no puede hacer lo que le dé la gana. Por mucho que se empeñe Pedro García, tiene que justificar por qué Cosmos tiene que salir de la ciudad. Y a día de hoy, es lo que tú dices, es como un déjà vu, pero vamos, ¿otra vez un informe de medioambiente? O sea, que ya hay, yo es que he leído ya por lo menos dos, diciendo que no hay motivos objetivos para que salga. Entonces, por mucho que él se empeñe, no va a poder pasar exactamente igual con el tema del espectáculo de Alcázar. Él llega, la empresa que hay no le gusta, se acaba esto, te lo quito y se lo doy a otra. ¿Ha tardado usted tres años dásela a la misma? O sea, la carrera oficial de la catedral, obsesionado, yo creo que ese señor es que no piensa en otra cosa, pero es que para usted eliminar esto, pues tendrá que hacerlo basándose en causas objetivas, porque no puede haber hoy un rally en la puerta de la catedral y un rally por la ribera, que eso no daña, y luego ponemos una grada, ¿y eso sí daña? O sea, las gradas de la Semana Santa dañan, las gradas del rally no. Hombre, gracias a Dios, así no se puede actuar. Hoy, una noticia que sacamos nosotros, el tema de la bolsa de Sadeco, de trabajo, José Luis, había una bolsa de empleo de Sadeco, que al señor García no le gustaba, ¿por qué? Porque se premiaba el mérito y la libertad y la libre concurrencia, podía entrar cualquiera. ¿Qué pasa? Que como están acostumbrados a que las empresas antes entraban, los que iban con el carne por delante, cambia las bases, bueno, pues ya las ha tumbado un juez. Usted no puede hacer en esta ciudad lo que le dé la gana, porque luego pasa lo que pasa, que perdemos dos años y medio y las cosas son ilegales. Y aquí estamos hablando de lo mismo. El tema de Cosmos va a acabar el mandato, ya estamos, como quien dice, en las rectas finales, que faltan 12 meses mal contados para unas elecciones. Pedro García no va a conseguir sacar a Cosmos de Córdoba, pero ha estado cuatro años generando zozobra, impidiendo que la empresa avance, enfrentando a los vecinos del entorno con los trabajadores y centrado en cosas que, francamente, no aportan absolutamente nada bueno, en lugar de estar trabajando, para que esta ciudad tenga menos paro, para que tenga más turismo y para que tenga más riqueza. Pero tú, Paula, sabes lo que me desensaciona a mí, que este tipo de negociaciones hay que hacerlas con mucha discreción, porque crean en seguridad jurídica, sobre todo, que esto aparece, esto es la aldea global, lo que ocurre en Córdoba se lee en Logroño y se lee en Cincinnati. Y creo que si hay que hablar con Cosmos para que cambie su actitud o para que rectifique, hay que hablarlo con ellos. Pero no sacar los periódicos que el Nudo de Córdoba quiere cambiar una ordenanza para sacar del casco urbano una empresa que ya existe, porque eso crea una inseguridad que lo que hace es que aleja a otros inversores. Es lo que te digo, José Luis, que al final uno... Sí que hace lo que se haga, ¿eh? ¿Cómo está contornillando que lo saquen? Pero ya mañana, no hay que esperar. Pero es que, gracias a Dios, ya no es solamente el tema de la aldea global y lo que tú puedes ocasionar solamente con el rumrum, es que sienta un precedente legal. O sea, si al final tú, sin unos hechos objetivos demostrables, consigues a una empresa cepillártela literalmente, es que mañana en Cuenca, con tus antecedentes, haces lo mismo y que el juez dice aquí sí y aquí no. Entonces, es lo que te quiero decir, no se puede hacer de su capa un sallo. Aquí hay que hacer las cosas conforme a la ley. Y si Cosmos está incumpliendo la ley, saldrá. Pero si no la está incumpliendo, por mucho que Pedro García se empeñe, no saldrá. Y si es bueno para los vecinos, y si es bueno para Córdoba, que esa contaminación visual, ambiental, acústica, me da igual, o supuesta contaminación, se elimine, hay que sentarse a negociar con la empresa, hay que ofrecerle a la empresa un suelo alternativo, hay que ofrecerle facilidades para el traslado y hay que conseguirlo por las buenas. Y al final no haces daño, pero es que de verdad, el daño que se hace es enorme. Y no se puede cuantificar, porque hay que esperar a ver cuántas inversiones ha perdido, cuántas empresas se han asustado, porque ninguna empresa llega a un sitio en el que no se ofrecen garantías legales. Y donde mañana te dicen fuera y te tienes que marchar. Gracias a Dios, yo confío muchísimo en la justicia en España, creo que la ley nos defiende a todos. Y creo que gracias a Dios se le paran los pies a personajes como al pie de teniente de alcalde, que desde luego, donde pone el ojo en esta ciudad, pone el problema. Eso es que tiene una puntería que ya la podría tener para otras cosas. Hablaba antes, Paula, en los seleccionados de la voz de Córdoba, viene asunto de la bolsa de Sádico. También viene el tema del rally que hemos comentado ya. Hace una pregunta el diario La Voz, pregunta con mucha ironía, ¿el rally Sierra Morena no daña el patrimonio histórico? Si han pasado por la puerta del puente, o se han visto, han leído la versión de la voz de Córdoba, verán que se ha colgado una pancarta justo debajo del dintel de la puerta del puente, bueno, el rally, el 38 creo que es, edición del rally. Se han colocado las mismas vallas que había en Semana Santa, las mismas vallas rojas, que creo que son las mismas, además, creo que son las del ayuntamiento. Se ha acotado una zona, que parece que era un delito de lesa humanidad, acotar zonas, se ha vuelto a acotar, pero además se ha permitido el paso de coches, de vehículos a motor, es verdad que no en competición, pero sí han pasado por debajo de la puerta del puente, donde hasta ahora molestaba, parece, que pasase la Virgen de los Dolores, ahora se han puesto en un coche de rally. Me parece que esta comisión que ha puesto en marcha la alcaldesa para los usos del patrimonio histórico es fundamental y que se existiera, no sé si hubiese permitido en Semana Santa, pero esto que se aseguró que no hubiese permitido. Hombre, yo, desde mi punto de vista, cualquiera sabe el ruido que hace un rally, cómo tiemblan hasta los cristales cuando pasa uno de sus coches, bueno, los gases, el humo, la gente, en fin, desde luego yo creo que bastante más que un paso llevado por chicos que llevan alpargatas de esparto, o sea, objetivamente hablando, yo creo que cualquiera diría que el daño es mayor. Es verdad que el rally es un día de la Semana Santa son seis, bueno, sí, pero también, ¿qué le aporta el rally a la ciudad y qué le aporta la Semana Santa? O sea, que es que al final, cuando tú decides algo, tienes que tener en cuenta muchísimos indicadores para tomar una decisión que sea justa en su más amplio sentido. Los vecinos de la Medina están horrorizados con lo del rally, porque es un ruido horrible y ya han salido hoy protestando, que es la información de la que nosotros nos hacemos eco, diciendo que esto qué es, hombre, que se rasgan las vestiduras cuando se corta el tráfico para que pase una procesión y resulta que no pasa nada con los botellones, no pasa nada con el rally, hombre, vamos a intentar ser un poquito objetivos en los criterios y sobre todo que no nos ciegue nuestros aspectos políticos o anticlericales a la hora de decir esto sí, esto no, porque ya empieza a notarse demasiado. Entonces, yo creo que ya todos los que estaban un poquito dudosos ya le está dando hasta apuro, porque es tan llamativo el acoso y derribo que hay a todo lo que huele a religiosidad, que es un poco llamativo y yo creo que no es serio planteamiento así por parte de un gobierno municipal. Por cierto, que hablando de la gestión de la mezquita, hoy trae el diario Córdoba en Sumario una declaración de ayer de Maestu, de Jesús Maestu, defensor del pueblo andaluz, donde dice que Maestu insiste en la gestión compartida de la mezquita. El defensor andaluz se ofrece a mediar entre el cabildo y la alcaldía. Ya habló Maestu, habló ya con Nieto, creo recordar, hace algún tiempo, para intentar mediar en ese conflicto, pero es que la verdad es que la gestión no sería compartida si fuera entre cabildo y ayuntamiento, sería entre cabildo y Junta Andaluz, quizás, porque pone como ejemplo a la Alhambra, donde el patronato es de la Junta, no del ayuntamiento. El ayuntamiento nunca ha reivindicado para sí o para la ciudad ni el uso, siquiera, de la mezquita catedral. Pues, vamos, ni lo ha reivindicado ni se le ocurrirá reivindicarlo. Yo no quisiera pensar cómo acabaría la catedral si lo gestionase el ayuntamiento, honestamente, porque es que requiere dedicación, requiere inversiones continuas, o sea, actuaciones urgentes, y la Administración Pública no puede actuar de esta manera. O sea, tú en la Administración Pública no puedes, de un día para otro, tomar una decisión e invertir X dinero, ni tiene dinero. En fin, yo creo que es un disparate, y este señor demuestra una ignorancia que da miedo, porque luego se supone que lo que él dice va a misa. Pero, claro, si se desmarca con unas declaraciones de estas características, hablando de una gestión compartida, cuando el ayuntamiento nunca ha dicho esta boca es mía, es más, es que yo creo que ni la Junta de Andalucía tiene el más mínimo interés en gestionar el conjunto monumental. En este caso, tú has sacado tanto la titularidad, que dice que no es el debate, Sí, como el culto, ya. Como el culto litúrgico, que tampoco es debate. Ha hablado de la gestión del monumento en sí, porque la singularidad del edificio, sabemos que, le hace coincidir un culto litúrgico como catedral, como templo de la diócesis, y luego el monumento. La mayoría de la gente que va, el 99% no van a ver la catedral como elemento católico, sino que van al conjunto monumental, mezquita catedral, con lo cual, en algún sentido puede ser que se dé gestión civil compartida, no sé, pero quizás no parece que tenga toda la información cuando habla del uso de la gestión compartida. Bien, y es llamativo, porque no es un asunto baladí, o sea, que el defensor del pueblo no tenga toda la información sobre un conflicto como es el que hay en torno a la gestión y al culto en el conjunto monumental mezquita catedral, a mí me sorprende, porque no creo que en Andalucía en los últimos años se haya hablado de un tema más gordo que este, porque, hombre, cuando estamos hablando del culto compartido, yo creo... La segunda derivada es implanteable, o sea, que aquí no somos ninguno tonto, quiero decir que cuando se habla de una gestión pública sabemos que se abre la puerta a muchísimas cosas, entre otras cosas, a prohibir el culto católico allí, que también pueden, ¿eh?, y de ese... Vamos con las fotos, que se nos acaba el tiempo. El diario El Día trae en su portada, en una foto, que firma Sara Núñez, de un nuevo corte de carretera, en este caso a la altura de Albendín, para exigir la conversión en autovía de la Nacional 432, la que une Granada con Badajoz, que pasa por Córdoba, y donde, bueno, pues saben que es el mayor nivel índice de siniestralidad y los vecinos, pues, siguen exigiendo esa conversión en autovía, que año tras año vemos que no aparece en ningún presupuesto, ni en el de la Junta, que también tenía una parte, aunque es una carretera nacional, pero también la Junta tenía, bueno, alguna posibilidad de intervenir y sobre todo en los presupuestos generales. Hombre, yo creo que es indiscutible los beneficios que tendría convertir esta carretera en autovía. O sea, parece mentira que estemos unidos, agararadas por una carretera de estas características. Bueno, yo siempre digo, la carretera que une Lisboa con Sierra Nevada, o sea, que es más agravante todavía. Sí, entonces, yo creo que es bueno movilizarse y que al final, el que no llora no mama, ¿no?, como se dice vulgarmente, y que al final, a base de presión popular y de presión civil y de presión institucional también, se pueden acabar consiguiendo las cosas. Es verdad que cuando hay poco dinero hay que priorizar, pero yo creo que ya toca que la nacional 432 sea una prioridad. La otra foto, la que trae el diario de Córdoba, es para, bueno, pues una obra de teatro que comenzó ayer en nuestra ciudad, las últimas cinco horas con Mario de Córdoba titulada. Hemos visto ya la foto, a la izquierda, José Fina Molina, la directora cordobesa, por cierto, como saben, a la derecha, Lola Herrera, que, bueno, se despide de este montaje de Delive, que lleva 50 años, creo, representando, debe saberse ya el texto de memoria, y que ayer inauguró en Córdoba la gira de despedida y la sesión va a estar hasta el sábado en nuestra ciudad. Un lujo tener Lola Herrera en Córdoba, siempre. Un lujo y, además, un exitazo de afluencia y de público, o sea, que se demuestra que en Córdoba, cuando las cosas merecen la pena, los cordobeses respondemos, que siempre estamos quejándonos de que parece que la gente no tira. Yo creo que cuando se traen espectáculos de calidad y obras de calidad, los cordobeses están ahí y están respaldando a una pedazo de actriz como es Lola Herrera y a una maravillosa obra que llevamos oyendo hablar de ella toda la vida. Ayer decía Lola Herrera en las ruedas de prensa que hay matices todavía. Quien que la viera la obra de teatro hace 20 años que puede ir otra vez, que ella cada vez que lee el papel de Carmen Sotillo, de Menchu Sotillo, saca un matiz y saca cosas nuevas. O sea, que nadie piensa que va a haber una película otra vez que puede encontrar alicientes. Hombre, esa es la diferencia entre una obra de teatro y una película, ¿no? Que realmente yo creo que debe ser imposible para una buena actriz repetir exactamente gestos, tonos, sentimientos. Yo creo que también depende un poco de... No del día que tengas, ¿no? Pero sí, bueno, en ese día lo que tú quieras tener más ímpetu o destacar. Y ella es una grandísima actriz y convencida de que tiene razón en lo que dice. Que si tú ves la obra cinco veces, en cinco puntos de España es diferente. Son cinco obras distintas. Son cinco obras distintas. Bueno, vamos terminando. Pero hay un par de asuntos que te aparecen en el ámbito local. Por ejemplo, la conexión entre el Inca, Garcilaso y Góngora. Hay una exposición que se inauguró ayer, creo que fue, ¿no? Exactamente. En la Mezquita Catedral, lo reflejan los tres periódicos, el diario El Día, la conexión entre el Inca, Garcilaso y Góngora. La Mezquita acoge hasta el 12 de julio la exposición Príncipe de las Letras, el diario Eze también con fotos, con fotos, no, con dibujos, el pan del Inca, Garcilaso, no había fotos en esa época. Y también lo tenéis vosotros en vuestro periódico digital. Hablamos antes del uso de la Mezquita como equipamiento cultural, que lo está haciendo ya, sin necesidad de que se avance más, aquí empieza que debería avanzarse más. Bueno, en cualquier caso, ya es un elemento importante. Quiero recordar también que el Inca está enterrado en la Mezquita y Góngora también, con lo cual, bueno, pues se unen estos dos Príncipes de las Letras en el monumento. Yo creo que es una acertadísima exposición, que el lugar es el idóneo y que evidentemente merece la pena ir a verla y hasta el 12 de julio yo creo que no debería quedar ni un solo cordobés de verdad sin pasar a verla. Sí, pero muchas veces nos pasa eso. Hay exposiciones que merecen la pena, pero que como que están tan cerca y luego vamos a Madrid a ver una exposición porque se nos pasa, ¿no? Y sin embargo, y por ejemplo, la exposición que hay en la Casa del Museo de la Trinidad, la recomiendo, ¿eh? Muy interesante, la de Isola Católica. Es un edificio que no aparece casi en ninguna guía porque es muy reciente, es la Casa Parroquia de la Trinidad y hay cosas que los colores dejamos pasar. En este caso, el de Isola Católica, es muy interesante, es muy interesante en control anecdótico quizás, aunque hay obra de unas piezas muy importantes ahí. Y además es una exposición, vamos, lo dijimos en su momento, atractiva de ver, entretenida, para ir con niños, o sea que realmente habría que hacer una labor un poco de difusión, que fueran los colegios, porque luego los padres se enteran. En fin, es una pena que estas cosas estén en Córdoba y pasen más o menos sin pena ni gloria, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer un esfuercito por disfrutar lo que la ciudad nos ofrece. Algún día que parará de llover, porque se supone que en algún momento llegará la primavera. Llegará el mes de abril, como decía Sabina, que lo devuelvan ya el mes de abril. Y para terminar, Paula, traíste a vosotros un asunto que también sigue siendo un Dayaví. Ayer estuvo José Merebellido en Ciudad Jardín hablando con vecinos, con comerciantes, porque si hay algo que ha quedado claro en este asunto de la peatronización o de la actuación sobre Ciudad Jardín es que o no se ha buscado el consenso o no se ha conseguido el consenso y que hay diversidad de opiniones. Hay vecinos que quieren peatronizar, que quieren actuaciones, otros que dicen, virgencita, déjeme como estoy, porque no sé qué vamos a hacer aquí. Y hay quien piensa que los experimentos con gaseosa y que a lo mejor no se puede empezar peatronizando en torno a Maura y en torno a Gran Vía Parque. Hombre, yo creo que el problema de Ciudad Jardín es un problema más grande que la peatronización de una sola calle. Creo que el consenso, hay veces, José Luis, que es imposible, porque hay veces que los intereses de los comerciantes no van a coincidir ni coinciden con los de los vecinos. Y es verdad que ahí tiene que ser un ente superior el que al final tuvo una decisión confiando en que luego será mejor para todo el mundo, lo pasó con Cruz Conde en su momento y no creo que ahora nadie lo discuta. Pero es cierto que da un poco de miedo, una decisión así aislada, yo creo que tomada también por la presión del comercio, sobre todo alguna asociación. Y yo entiendo el temor de los vecinos, porque puede ser que eso se haga y luego ya se olviden y al final, en vez de ganar, perdamos todos. Y es una pena que no se aborde el parrio en su conjunto, porque todos vemos cómo cada día Ciudad Jardín está un poquito más desgastada y sufre un poquito más y pierde el sitio que debe tener porque está en un sitio privilegiado y, en fin, es un barrio que está un poquito dejado de la mano de Dios. Pero sobre todo, Paula, hemos comentado muchas veces en este programa, hace falta una actuación integral en Ciudad Jardín, no se arregla poniendo un parque o cambiando una acera o cambiando una dirección de tráfico. Y creo que para un plan integral sí que hace falta mayor consenso, Ciudadano y político también, porque además, lo hemos comentado muchas veces tú y yo, cuando se pone en marcha un plan que va a durar ocho o diez años, como están las cosas en la política, es casi impensable que alguien gobierne ocho o diez años, porque esto es un relevo continuo y cuando no es un relevo de partidos, es de personas, con lo cual, a lo mejor esto lo pone en marcha, supongamos, no lo sé, una actuación urbanística, Pedro García era terminar un concejal o de Ciudadanos dentro de ocho años, con lo cual, hace falta un consenso mayor de que se busquen este tipo de actuaciones. Pero porque falta un poco de altura de miras en la clase política cordobesa en este momento, José Luis, es lo que hemos hablado muchísimas veces y sobre todo, hay que buscar el consenso y hay que tomar decisiones valientes. Cuando no hay dinero, a lo mejor hay que entender que habrá cuatro años en los que se va a invertir menos en una zona porque se va a priorizar invertir en Ciudad Jardín y hay que quitar dinero de un sitio para ponerlo en otro. Pero lo que es evidente es que Ciudad Jardín está en medio, está ocupando un espacio entre el zoco y la victoria. O sea, que si Ciudad Jardín se consiguiese revitalizar, se consiguiese modernizar, se consiguiese reactivar el comercio, que la gente empezara a adquirir viviendas, sería bueno para todos porque de verdad que es como una especie de franja oscura, entre comillas, y que sería bueno para la ciudad y sería bueno para todos. Pero hay que ser valiente y decirle a otro barrio que este mandato no te toca a ti. ¿Por qué? Pues porque vamos a priorizar esta zona porque para todo no hay. Y yo creo que un planteamiento global se puede llegar a un consenso político y ciudadano, pero tiene alguien que ponérselo como tarea y tiene alguien que currárselo. Sobre todo de que sea generoso. Creo que la política actual falta generosidad por los gobiernos y por las oposiciones. Porque la oposición cree que es darle agua al enemigo si te aprueba un plan, el gobierno cree que es darle agua al enemigo si te pido ayuda y al final los planes salen con los votos justitos con que me sobre uno me basta. Claro, y eso hace que el siguiente mandato lo que aproveche tan precario se me caiga. Pero la consecuencia es una clase política denostada, que la gente ya está desengañada, que no cree en los políticos porque al final son planteamientos cortoplacistas que van buscando el voto y no buscando el beneficio de la ciudad. Bueno, y muchas más informaciones, estamos fuera de tiempo, foto para Narváez en el diario El Día, mañana, mañana, el domingo, creo que ahí juega el Córdoba contra los Asuna en Pamplona, suerte para el equipo, lo veremos, hablaremos de ellos el lunes y ojalá que hablemos de que el Córdoba sigue sumando porque estamos a dos puntitos de la salvación. O sea, ya creo que lo tenemos ahí tocando con las manos, cuando antes lo toquemos mucho mejor será. Así que gracias Paula, como cada viernes por estar aquí con nosotros, por tu aportación, como siempre, muy interesante, gracias a ustedes por estar ahí como cada día siguiendo esta lectura de prensa y les dejo como cada mañana con Ángel Lemellado y con su café y media. Nosotros nos vemos el lunes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.